En medio de la lluvia que por estos días acompaña el verano en París, pero llena de emoción, llegaba la cantante Rihanna al Palacio del Elicio, acudiendo así a una cita concretada con el mandatario Emmanuel Macron luego de un Twitter que la cantante publicara en la que pedía la atención del presidente francés en temas de educación. A su llegada la esperaba la primera dama, Brigitte Macron, con quien se saludó de manera calurosa y familiar. La primera dama lucía descomplicada, al igual que Rihanna. La reunión duró poco más de lo previsto y según lo aseguró la propia cantante, se sintió gratamente sorprendida por la pareja presidencial. Nos dio la bienvenida, nos centramos en temas de educación, varios aspectos. Un gran anuncio vendrá en septiembre y luego más trabajo en África. El tema principal de la cita parece que también dejó un grato sabor en la artista que sintió el compromiso del presidente francés, al igual que ella en temas de desarrollo para los países del tercer mundo. Me siento inspirada. Creo que este año es el año de la educación. Rihanna hace parte de una corta lista de personajes del espectáculo que han desfilado por el Elicio desde que la pareja Macron se trasladaran al Palacio Presidencial. Muchos medios apuntan a que puede ser una estrategia del mandatario galo para no perder popularidad y para llamar la atención internacional. A muchos les agrada, quizás a otros no tanto. Lo cierto es que hoy una de las cantantes más famosas del mundo ha abandonado el Palacio sonriente con el grato sabor de no estar sola en sus propósitos altruistas, en los que al parecer ha logrado el compromiso del presidente Macron. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?